Bajo el sol he caminado, y a una sombra descansé En el río me he bañado, y con el viento me sequé Y aunque el campo está vallado, sabe Dios que no he robado Hoy también me alimente, hoy también me alimente Las estrellas me han hablado, sin quererme convencer Pierdes cuánto se te ha dado, si lo quieres poseer Deja ir lo que has pensado, que lo turbio se hace claro Si lo dejas de mover Si lo dejas de mover Ay, qué sencilla es la vida, y cómo nos gusta complicarla Hacer de la noche día, y cambiar la alegría Por palabras amargas Y cambiar la alegría Por palabras amargas Déjame subir montaña Por tus verdes al cielo Y bajaré como las aguas Que le cantan Que le cantan al deshielo Y a mi paso por el valle, entre pueblos y ciudades Veré como nacen luceros Veré como nacen luceros Ay, qué sencilla es la vida, y cómo nos gusta complicarla Hacer de la noche día, y cambiar la alegría Por palabras amargas Ay, qué sencilla es la vida, y cómo nos gusta complicarla Hacer de la noche día, y cambiar la alegría Por palabras amargas Y cambiar la alegría Por palabras amargas Por palabras amargas сделan roof Espacio 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 Dirita Espacio Espacio Gracias por ver el video.